¿Qué onda amigos de YouTube? Yo soy Carlos Huerta y en esta ocasión traigo un nuevo video con el unboxing de Lego Batman, la película en su edición Steelbook, así que ¡vamos a abrirlo! Veo que miran el botón de saltar, si fuese tú no lo haría, pero bueno, no soy tú, soy Batman. Y bueno, aquí lo tenemos, esta edición es Blu-ray, más DVD, más copia digital, la compramos en Mixup con un precio de $396, bueno, me costó un poquito más barata, pero la portada la tenemos así, que está muy muy padre, el costado, como ven, Lego DC, Lego Batman Movie. De atrás tenemos todo, la especificación que ahorita se los enseño mejor, para que no dé el reflejo del plástico, Lego Batman la película, abajo, arriba y abajo, tenemos nada, así que con la uñita vamos a abrirlo. Qué bueno que llegó esta edición a México, este Steelbook, ya que el diseño me gustó bastante y pues la verdad no lo quería importar de Best Buy, así que aquí lo tenemos, ahora sí, pueden ver el acabado es digamos que un poco brilloso, no es mate, es como brillosito, ahí lo pueden ver, está bastante, bastante bien. El costado otra vez, la parte de abajo, y con este, esta simulación de Legos, que está súper chido, ahora sí, atrás tenemos una historia conmovedora y llena de acción, las características especiales superiores, con cuatro nuevos cortos originales animados, cuatro escenas eliminadas y seis cortos especiales, muy muy bien, aunque pues, creo que sí está un poco escaso de material adicional. La copia digital, tenemos aquí, y las especificaciones de la película, aquí como pueden ver, Dolby Atmos, en inglés, que ahora sí vamos a verla en inglés, porque nos tocó verla en español, y pues, vamos a proceder a abrir. Listo, le quitamos el cartoncito de atrás, y como pueden ver, la parte de atrás es este logo de Batman, que está muy muy bien, está muy padre, pueden verlo. Muy, muy bien, así que vamos a abrirlo. Tenemos aquí, propaganda de, la nueva película también de Ninjago, y tenemos aquí también lo que es la copia digital. Hacemos a un lado, y ahora sí, tenemos aquí la película. Este es el Blu-ray, lo hacemos aquí atrás, y este es el DVD. Como pueden ver, el arte del DVD. Muy, muy bien. Ambos son con arte diferente. Está bastante chido, y ahora sí tenemos el arte interno, que también está muy muy bien. Pueden verlo. Me gustó bastante. Así que volvemos a poner en su lugar, el DVD, y el Blu-ray. La folletería. Listo. Así que, ese es el Steelbook de Lego Batman. Sería, pues, un rapidísimo video por el día de hoy. Recuerden suscribirse, y activar las notificaciones para que les avisen cada vez que suba un nuevo video. Yo soy Carlos Huerta, y nos vemos a la próxima. Chao. Vamos a derrotar al Guasón. Nos vamos en un viaje de familia, puedo usar mi disfraz también. Para suerte nuestra, dejaste tu disfraz. ¡Bronquer! Ah, no, por debajo de la ropa. Es perfecto. ¡Oh!